Bueno, está con nosotros nuestro invitado, que es Federico Gravich. Yo recién se los presentaba, es un ganador importantísimo a nivel nacional y también ha conseguido logros muy, muy importantes a nivel mundial. Tercero en 100 metros en el Mundial de Kazán. Varios récords argentinos que han quedado atrás. Fede, ¿cómo andás? Muy bien. Le decías recién, cansado, ¿no? Un poco cansado, sí. Estamos de concentración en el cenar, así que viene una semana muy difícil. En esta etapa de concentración, digo, ¿qué se prepara? ¿Un año que está empezando? ¿Año posterior a los Juegos Olímpicos? ¿Qué es lo que está en mente? Sí, bueno, es un año difícil porque no hay muchas cosas, pero bueno, un mes después de los Juegos yo ya empecé a preparar lo que va a ser el Mundial de Hungría, que va a ser en julio. Así que, bueno, estoy como en la mitad de la preparación. Se viene un terneo dentro de 10 días en Estados Unidos, que es como la primera medida para el Mundial de tiempo y demás. Así que, nada, esperando el momento para volver a correr. Tenés una historia linda porque sos de Casilda. Casilda es un lugar que está, para el común denominador deportivo de los argentinos mucho más cerca del fútbol que la natación o de otros deportes. De ahí es Grifa, de ahí es Zanabria, bueno, de ahí es San Paoli. San Paoli. En Casilda, San Paoli es el zurdo, ¿no? El zurdo, sí, sí. No, no es San Paoli. No, no, el zurdo. ¿Qué es para Casilda, por ejemplo, San Paoli? No, es una figura que, bueno, que ha trascendido mucho más que el normal de la gente de ahí. ¿Te lo cruzaste en algún momento en la calle comprando el pan, por ejemplo? En realidad, su mamá es muy amiga, íntima amiga de mi abuela. Si bien falleció, eran muy amigas. Y, bueno, a mí me tocaba por ahí las noches que me quedaba a dormir de mi abuela ir a jugar con los hijos de San Paoli. Y él, bueno, en ese momento entrenaba ahí en Casilda. Y, bueno, de ahí muy conocidos. Y, bueno, mi tío también es muy amigo de él. Así que, nada, es cercano, como todas las personas de Casilda. Sí, hoy estuvo en una pecera San Paoli porque estaba expulsado en el partido de Champions League. Estaba en un palco y estaba enloquecido. Su equipo ganó 2 a 1 al Leicester. Y vamos a ver qué pasa en la revancha en Inglaterra. Me imagino los nervios atrás de ese vidrio que debe tener. Yo te voy a decir porque de la calma de Casilda es la locura con la que vive, ¿no? No, pero, bueno, como se lo ve en la cancha es como se lo veía en el club. Cuando, bueno, cuando era técnico, así, nervioso. Pero, bueno, siempre con un objetivo bien claro. ¿De chiquito siempre fue la natación o había otros deportes? Y después te dedicaste a la natación, tuviste que optar. ¿Viste que hay, por ejemplo, Hugo Porta alguna vez, dijo, jugaba bien al... Dijo, sabemos que jugaba muy bien al tenis también. Jugaba bien al tenis, jugaba bien al fútbol, al rugby. Y un día se tuvo que decidir y se dedicó al rugby. ¿A vos te pasó? A mí me pasó, sí. ¿Con qué deporte? Con el básquet. Mirá. Jugué 10 años al básquet. Y tenés muy buena altura. Sí, de un biotipo físico espectacular. Para ese momento yo tenía, no sé, 12 años y me dí a un metro 85. Era un animal para el común de los chicos. Pero, bueno, cuando vi que empecé a crecer un poco más de natación, ya lo tuve bien en claro que era eso lo que quería. El básquet sabía que no iba a trascender más que el club, o que por ahí jugara en Rosario, pero no era más que eso. Así que cuando empecé a viajar y empecé a participar de torneos de sudamericanos o en el exterior ya me... ¿Cómo llegas a la pileta? Llevo por un plan de detección de talento de la provincia de Santa Fe. Y, bueno, mi mamá era muy amiga de mi actual entrenadora. Y, bueno, me empezaron a insistir, a insistir, hasta que en un momento digo, bueno, ya está, voy. Voy a probar. El compañero del colegio iba, así que, bueno, empecé a poco y los cambios fueron muy rápidos. Empecé a nadar bien muy, muy rápido y, bueno, ya me perfilé como para competir. ¿Sabes, muchachos, que, perdón, Osvaldo, que en los Juegos Olímpicos, en Río de Janeiro, ustedes estaban acá en el piso relatando la competencia de Fede Gravis y a mí me tocó ir corriendo por la Villa Olímpica y no pude ver la competencia. Entonces llegué a la zona mixta sin saber cómo te había ido. Era una entrevista difícil, ¿no? Qué suerte. Bueno, pero cuando te vi la cara, me di cuenta enseguida que no había sido buena. Y vos, estoico ahí, dijiste, bueno, no hice la marca, no fue la competencia que yo quería, pero voy a seguir trabajando. Quiero preguntarte dos cosas al respecto. Primero, si ya superaste ese golpe, porque estabas dolido. Sí, estaba dolido. Y segundo, ¿cómo te habías preparado también para soportarlo? Porque, si bien estabas triste, ya pensabas en cómo mejorarlo y cómo seguir tu camino. Sí, bueno, el deporte, bueno, la natación, en mi caso, me ha dado por ahí más golpes que, bueno, que victoria o que premios y resultados. Ya venía con varias de esas. Me ha pasado de quedarme fuera de torneo, de no hacer marcas, pero bueno, no. La primera dura fue Londres, que no me fue como quería. Si bien no iba con mucha expectativa, no me fue como quería. Pero en Río sí, realmente hubo una expectativa clara, con un entrenamiento excelente. No lo pude hacer mejor de lo que lo hice. Estuve en todos los detalles y no se dio la marca. Se había dado un año antes, cuando en verdad no estaba ni siquiera en mis planes, ni la marca, ni el resultado, ni la medalla, ni nada. Y bueno, fue difícil. La verdad que fueron días duros. Después de la primera carrera, que fue realmente buena, no quedé conforme y fue difícil afrontar la siguiente, pero bueno, ahí poniéndole el pecho y sabiendo que a la vuelta iba a tener revancha, voy a tener revancha dentro de un par de meses en el Mundial y voy a tener más torneos Panamericanos, seguramente otro Juego Olímpico. Así que, bueno, me lo tomé así, un poco caliente en el momento, pero pensando en lo enfrío, mi ciclo olímpico fue mucho mejor de lo que yo lo soñé. Si bien no terminó como me hubiese gustado, fue mejor y realmente trato de valorar y ver todo lo bueno que salió en esos cuatro años. Rompo un poco el ritmo de la natación específica y a este embajador de Casilda y como periodistas deportivos recordamos a un notable narrador de esa ciudad, el gran Héctor Vidaña, aquel que relataba fútbol en Radio 2, Radio Rivadavia y boxeo también en los tiempos de auge de la emisora de José María Muñoz. 1924, París, aparece el primer nadador famoso, le diría el que rompió el mercado, no solo con la natación sino con el deporte, aparece Johnny Weissmuller, transformado en Tarzán y llegando al cine. ¿Tiene idea y qué significa para usted decir yo practico el mismo deporte que dio vida en el cine al origen de Tarzán? No tenía ni idea de lo que me está diciendo, pero ni idea. No tenía idea que el oro de natación de París se iba a convertir. Mírelo, mírelo. Ahí lo tiene Conchita y todos los muchachos. Ahí está. Johnny Weissmuller. Y estaba John Weissmuller en la película. Bueno, Tarzán era nadador entonces. Olímpico en París y participando también en distintos juegos. No solo olímpico, fue medallista, ganó muchísimas cosas, fue alguien que revolucionó incluso el estilo en su momento. Lo que está bueno muchas veces de esto es cómo también el deporte o desde el deporte se toman cosas, ¿no? Jack Denzel y Johnny Weissmuller son las primeras, Denzel y campeón mundial de los pesados, son las dos primeras figuras deportivas que van más allá de sus canchas, más allá del ring, más allá de la pileta, alcanzan el cine y aquel Tarzán, el primer Tarzán, fue fantástico. Entramos al siglo XXI. Si usted debiese ser un superhéroe, hoy estamos con muchas encuestas, le podría decir el Capitán América, el Hombre Araña, Batman, Superman, Flash, Aquaman. ¿Quién escogería y por qué? No sé, creo que escogería Aquaman. Menos Tarzán me parece que... Aquaman por mi deporte, pero en realidad me gustaría ser más Superman. Superman. Sí, podría volar, tendría mucha fuerza, en este momento vendría bastante bien. Muy bien, ¿de Tarzán a Superman? No, pero estoy cansado. No le quiero preguntar precisamente por superhéroes, en todo caso por el que fue el héroe que te llevó a hacer o a mirar a la natación con posibilidades de crecimiento. ¿Cuál fue tu espejo? ¿Cuál fue tu ídolo? Me hola desde siempre. Desde que soy muy chico es uno de los primeros deportistas profesionales para mí en esa época que lo tenía al alcance, podía ir a ver su clínica, su carrera, seguirlo. Y él siempre como que tuvo una devolución conmigo a medida que fui creciendo desde muy chiquito, o sea, de venir en Apile y decirme, bien pendejo, me ha ido bien ese día en un juego, había sacado un récord. Como que siempre tuvimos un contacto y bueno, a medida que fui creciendo, cada vez más... ¿No es loco bajarle los récords ahora? Es un poco loco porque, viendo lo de... bueno, ahora estoy del otro lado, pero antes eran tiempos imposibles. Nunca se podía llegar, era muy difícil y si bajaba uno de categoría menor, era muy difícil de categoría juvenil y así con el de mayores. ¿Sabés qué es bueno de eso? Eso pone en contexto lo que has conseguido, porque es muy del argentino, acá lo debatimos mucho, algunos están a favor, otros están en contra, de analizar netamente las cosas por el resultado. Y el deporte olímpico tiene un montón de facetas. Y es muy difícil para un nadador argentino meterse en el contexto mundial. Yo creo que un buen ejemplo, seguramente vamos a repasarlo también con imágenes, es lo que lograste en Cazán 2015. Porque digo, para un argentino ser medallista de bronce en un mundial de natación... Sí, es difícil. José lo logró en piscina corta, digo, pero es complicadísimo. Sí, de hecho, bueno, es la primera medalla. Es la primera medalla. Así que... Lo creías factible, porque pintabas muy bien, Fede. Sí, la verdad, pintaba. No sé si muchos, o incluso vos, esperaban ese bronce en tu cabeza, ¿estaba la posibilidad del podio? Sí, desde el primer día que llegué al mundial, sí, pero si te hablaba una semana antes, que ni siquiera había bajado los tiempos en Toronto, decías, no, ¿de qué te hablan? Es imposible. Sí, sabía que era difícil, pero desde el primer día que llegué ahí, y me acuerdo, patente el primer día, ver el podio con gente ahí, con la medalla y todo, y ya venía con toda la excitación de Toronto, de traerme dos medallas, y digo, bueno, de acá me voy con una medalla así o así. Acá estamos repasando un poco lo que es la competencia. Además, yo siempre digo, en pruebas de 50 o de 100 metros, la diferencia, Fede, es una milésima de segundo, ¿no? No es nada. Bueno, de hecho, ahora te voy a contar, no sé si... no. En los juegos, en estos juegos... ¿Cuáles son las semifinales? El que quedó tercero en la final clasificó a semifinales por dos centésimas. Claro, sí. O sea, si yo me encontraba en un día iluminado, el que salió tercero en los juegos no competía a la final. Entonces, esto es así. Con la marca que yo quedé, 22 en los juegos, acá se entraba a semifinales también. Qué bestia. El nivel ha mejorado mucho, y no perdona nada. Son carreras que no perdonan. Hay mucha gente en buen nivel. Los primeros 30 están en buen nivel. De hecho, el campeón del mundo salió número 14. El que tenía el mejor tiempo de la historia sin bañador salió séptimo. O sea, no te perdona absolutamente nada. Pero sin bañador, porque la gente que está del otro lado quizás no sabe lo que estamos haciendo. Sin bañador completo, que va del pecho a los tobillos, que bueno, que te hace bajar por ahí un par de centésimas. Porque te mantiene la posición en el agua bien arriba en los últimos metros, que es donde se pierde mucho. Al eso no existir más, ya los tiempos obviamente bajaron un poco. Y este chico, el de Australia, el que salió séptimo en los juegos, fue el que estuvo más cerca de ese tiempo. Del récord mundial que hizo Cielo hace 5 o 6 años, estuvo a 10 centésimas. Los deportistas saben en qué momento están en ese momento para conseguir una medalla, para conseguir un récord. Sí. Cuando vos te levantás y sentís eso, viendo... Es horrible, horrible sentir eso porque te cargas de una presión terrible. Sabés que estás para algo muy importante. No es confianza. Sí, sí, se transforma en confianza, pero es mucho nervio, mucha adrenalina, inquietud de saber cómo va a salir, incertidumbre de saber si va a poder hacerlo o no. A mí, en esa situación me pasó. Una vez tuve la oportunidad de hacer una nota a José Mio Lanz y él expresaba lo que suelen expresar muchas veces los nadadores, de que en determinadas competencias administran para guardarse para una final y eso significa la pérdida de un par de décimas o 50 centésimas de la marca. ¿Cómo es posible en la cabeza de un nadador poder administrar eso que es menor a un segundo o un segundo cuando algo parece imposible? ¿Cómo administran ustedes no entregar el 100% para sí hacerlo en una final o en una competencia en donde sí registren una marca en busca de una clasificación, por ejemplo? Yo creo que la administración o administrar es psicológico nada más. El cuerpo va siempre a full, o sea, si no, no hay forma de hacer los tiempos que se hacen. Pero una persona que te pueda administrar un tiempo y ir al 90% es Phelps o otro que saque mucha diferencia en la prueba. Pero si estamos hablando de que entre el primero y el octavo hay 30 centésimas, es muy, muy difícil administrar. En otra época sí había más brecha entre el primero, el octavo y el octavo para atrás. Pero ahora, ¿qué estoy diciendo? El puesto 16 después quedó en el podio. Federico, así como Jordan jugó a otra cosa, Maradona también, cada uno en su deporte, Phelps también jugó a otra cosa, ¿otra galaxia? Phelps en realidad empezó a natación porque era hiperactivo. Empezó, digamos, no sé si una enfermedad, pero por un problema. Si iba a correr entonces ganaba siempre. Sí, no sé, estaba medio loquito cuando era chiquito y empezó por eso. Entonces la madre le ponía muchas actividades en todo el día para que se canse y llegue a la noche y pueda dormir. Y bueno, lo tomó como su medicina y empezó a mejorar, empezó a mejorar. Ya a los 16 años estaba con récord del mundo y medallas olímpicas. A los de Phelps. Así que bueno, ya más o menos ahí encontró su beta y... Hay mucho de eso que vos decís en grandes deportistas, bueno, vos decís lo de Phelps de la hiperactividad, por ejemplo. A Bolt muchos le critican la salida y cuenta la madre cuando habla de Bolt siempre, que en realidad lo que le costaba a Bolt siempre era empezar cualquier actividad. Y que es algo innato y a veces esa diferencia tan chiquita que te da en beneficio, en tu caso lo que decías de Phelps, el ejemplo de ser hiperactivo, te la quita en otro. Es tan delgada la línea de pruebas de velocidad principalmente, en la cual, como bien explicaba recién, Fede un segundo más, un segundo menos, te da la chance de ser medalla que a veces se hace complicado. Notaba que lo que eres más terrenal que no terrenal a Phelps, ¿puede ser? ¿O no? ¿En qué sentido? Que quizás no lo metés en ese lote de los grandes deportistas de todos los tiempos, que quizás son inalcanzables, Bolt, por ejemplo, Federer, Maradona. Yo creo que Phelps es inalcanzable en cantidad de logros, porque los tiempos realmente sí son mejorables, sus récords se han batido, hay gente que está cerca de sus récords, y más en estos dos Juegos Olímpicos que pasaron, los últimos, le han ganado. Yo pensé que Lecló le iba a ganar más. Sí, pero no. Era su último juego y se le notaba la energía a Phelps, que era distinto. Para mí es el Juego Olímpico que más disfrutó y no se le podía escapar nada. Fede, vos sabés que hablamos mucho de José Miolans acá, y José vino a uno de los primeros programas, ¿se acuerdan, chicos? Sí, sí, claro. Y le reconocimos todo lo que hizo por la natación argentina. Habló de vos, sí, muy bien. Claro. Eso te quería decir, que cuando le decíamos, bueno, ahora hay otro chico, Fede Gravich, que te está rompiendo tus marcas, él se alegró. En todo momento, José, como contás vos, ¿no? Él te apoyó cuando empezabas tu carrera, y ahora que ya estás, digamos, si se quiere, igualando, siendo junto con él de lo mejor de la historia, porque ya estás en ese nivel de la historia de la natación argentina, él está más contento aún. Mirá lo grande que es José. Sí, yo creo que, bueno, es un excelente deportista y una excelente persona. Si bien no tuve la posibilidad de conocerlo en profundidad, en cada momento que he compartido o hemos estado hablando, siempre bien, buena onda, dándome siempre palabras de aliento. ¿Y hablan de natación? Sí, poco. La verdad que no mucho. Generalmente cuando él hace clínica cerca de casa, me llama para que lo acompañe, o nos encontramos en premios y demás. Y la verdad que es un tipo muy piola y que, bueno, ha dado muchísimo por nuestra natación. De hecho, es un referente desde siempre, junto a Georgina también, que han conseguido en la misma época grandes resultados. No, no hay que olvidarse de Luis Alberto Nicolau. Totalmente. Me parece que... Es que nadie se olvida. Pero nunca se lo nombra. Vos sabés que, Neolán, vos, este... Pero yo creo que lo tenemos olvidado. El tema está dando un poco los logros, me parece. No, no, es que no se lo olvide. El primer nadador que salió en las figuritas cuadradas y quizás con más tapas del gráfico. Pero, y te digo algo, que no fue medallista olímpico, es incomprobable lo que voy a decir. Pero no llegó a ser medallista olímpico o a meterse en una final olímpica por un tema de logística en México 68 que no llegó a disputar la competencia. No, cosas que pasaban en otra época en los Juegos Olímpicos. Germán. Fede, ¿cómo haces para mejorar un tiempo sabiendo que tenés un Mundial por delante y que tenés una nueva chance para batir algo propio también, no? Sí. ¿Qué te falta para mejorar ese tiempo? Y es un, primero que bueno, esos tiempos galácticos que uno hace a veces, es muy difícil mejorar lo que, viste, cuando se alinea todo y sale todo bien, después es realmente complicado bajar diez centésimas, quince, veinte. Es muy difícil y más cuando la marca ya está muy justa cerca de los récords del mundo y demás. Pero bueno, se trabaja todos los días en pequeños detalles. Ahora tenemos un entrenador de Australia, tipo un manager de la selección, y bueno, más o menos la consigna es todos los días entrenar al menos una parte de la carrera. Si es la alargada, es la alargada. Si es la vuelta, es la vuelta. Si es el nado de los primeros cincuenta, es eso, o demás. Pero siempre estar a la altura del récord mundial o de los mejores cuatro del mundo en alguna parte de la carrera en cada entregamiento. ¿Cómo es la rutina diaria, tanto en etapa precompetitiva como la actual, como en etapa más cercana a la competencia? ¿Cuál sería la rutina, el trabajo diario que realizás? En realidad los turnos son siempre los mismos, lo único que va variando es la cantidad de metros y la intensidad. Ahora estamos en once o doce turnos semanales, por ejemplo, hoy es tarde de descanso, pero los demás turnos los entrenamos todos y tres sesiones de gimnasio. Fede, ¿cuánto tiempo estás abajo del agua? ¿Aproximadamente? Mucho tiempo. ¿Mediodía? No. ¿Muchas horas? El sábado tuvimos doble turno, estuvimos siete horas. ¿Siete horas? Sí, en uno tres y en el otro cuatro. Es mucho tiempo. Está estudiado, y seguramente con vos también pasó. ¿Cómo hacés para encontrarte con el medio después de estar siete horas abajo del agua? No sé, no entiendo nada. Cuando salgo ahí el cansancio, la verdad que es difícil el día a día. Porque no es normal para un ser humano estar siete horas abajo del agua. Mínimo saldrá, ¿no? Sí, muy arrugado. Muy arrugado. Para empezar, ¿no? Pero realmente son entrenamientos difíciles, más cuando es concentración, se hace mucho más duro. Y bueno, después de la pileta tengo una vida normal. Trato de hacer cosas normales. A veces es difícil por el cansancio y por los tiempos, pero bueno, intento llevar una vida normal. ¿Para pasar el verano te metés a la pileta o no? El calor... Tengo pila en casa y no la estoy usando. ¿Al río no te tirás? Sí, sí. Al río sí. Voy mucho al río. El santafesino se tiene que tirar al río. Sí, sí, mucho. Una santafé coronda. No, eso se lo dejo a otro. Vamos antes de la pausa, dale. Antes de la pausa. Sí, hemos visto gran parte de la carrera de Fede, distintos fragmentos, distintas competencias, distintos juegos que hemos compartido contigo y con toda la audiencia. Cuando vas ahí por el andar y ven, que falta por ahí un 50% de la prueba, corres con vos mismo, alcanzás a mirar izquierda, derecha, quien me gana. ¿Se tiene noción de cómo va la carrera desde el agua o cuando terminó, saco la cabeza y recién me doy cuenta? ¿Me voy tomando conciencia de si he hecho una gran carrera o una pésima competencia? Sí, todo se sabe. Sé si fui rápido, si no lo fui, cómo voy, cómo puedo quedar. Incluso si voy para atrás también me doy cuenta. Se sabe todo. Y también se tiene una sensación de lo que realmente se puede hacer. En Toronto yo pasé en el medio de dos chicos, que iban los dos más rápidos que yo, y al salir de la vuelta seguían adelante mío y faltaban 40 metros y ya sabía que iba a ganar. Ya lo sabía, incluso iba atrás, pero no sé, lo sentía, no sentía el cansancio físico, me olvidé de todo lo que pasaba alrededor y metí la quinta y arranqué. ¿Te ordenás? Decís, me los como y me los como. Sí, una vez que en la cabeza ya te entró eso, y al revés no hay vuelta atrás. ¿Esta es el récord argentino, la que estamos viendo, Fede? ¿Esto es Toronto? Esta es la carrera de Toronto. Yo vengo por el medio, los dos chicos del costado vienen un poquito adelante, y ya fijate cuando salgo de la vuelta que levanto la cabeza en las dos o tres primeras abrazadas, ya está. Ahí salís. Sabía que los chicos iban a salir un poco más rápido que yo, era parte de la estrategia, ahí ya está. Ya sabía que no hay vuelta atrás, y que era cuestión de a ver cuánto más le puedo sacar, pero... ¿Y te pasó al revés? Sí, también. ¿Sé que me van a agarrar? También, también, muchas veces. Entonces, en el mismo torneo, al otro día, en los 200 metros, hago un cuerpo adelante, y ya veía los costados que se empezaban a acercar, y que el físico no me daba, no me daba, no me daba, y bueno. ¿Te pasa que te levantás un día y decís, hoy la rompo, y depende, más allá de la intuición, hoy me siento bien, y hoy es el día? Sí, sí, sí. ¿O no es el día? Pasan las dos cosas. Estar bien psicológicamente, afectuosamente, o con vos mismo, repercute directamente en el entrenamiento. La carrera, el resultado es 50% físico y 50% mental. Completamente. Fede, ¿ves fútbol? ¿Mirás fútbol? Poco. Poquito. ¿Hinchade? Central. Claro. Está bien. Tiene que preguntar de unión o de Colón, pero claro. No, 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 de Central. Hay muchos deportistas, Fede Molinari. Fede Molinari. Bueno, en un rato te vamos a hacer participar de la encuesta. Tomó nota la roca de las palabras del campeón. Menos mal que la roca, anímicamente caído de derrotas deportivas, y escuchó con mucha atención las palabras del campeón. A mí me preocupa, no, en realidad me alivia, que acá no haya una piscina. Sí, menos mal. O si no hubiera pasado muchísimo. ¿Te la animabas, Berman? De bomba. De bomba. A ver quién salpica más. Con la salida de bomba, creo que le saca una ventaja. Se ahogan todos. Bueno, nos vamos a ir a la pausa, sí, tenemos consigna. Ahora está la posibilidad de que elijas al mejor jugador brasileño de los últimos 25 años. Neymar, Ronaldo, Ronaldinho, Romario. Lo que jugaba, Romario, por favor. Flamenco, la selección. ¿Te acordás, Miguel, de esa selección con Bebeto? Sí, era claramente la gran figura de una selección, creo que con menos individualidades que la del 2002, por ejemplo. Lo que jugaba ese equipo. Que la del 98 finalista. Esta es buenísima. Miren esta definición. Esto con el Real Madrid. Este es Rafael Corta. Hay que salir a marcarlo. Una jugada tradicional de Romario. Del pase me parece que es de Guardiola. La del 94 que ganó por penales es la mejor. Marcaba Varese, ¿eh? Recién el anterior lo marcaba Varese ante el Milan. Bueno, participa en Facebook, en Twitter. A la pausa nos quedamos con Fede Gravich. Ya volvemos. Quedate con nosotros.